En un trabajo del organismo de investigación judicial, la mañana de este viernes 11 de marzo se detuvo a cuatro personas sospechosas de venta de drogas en la zona de Longomay en Buenos Aires de Punta Arenas. La intervención se llevó a cabo tras varios meses de investigación. Los allanamientos se realizaron en cuatro viviendas. Los detenidos son tres hombres de apellido Ortiz, de 53, 36 y 23 años, y otro hombre de apellido Morales, de 44 años. Según los datos alrededor de este caso, además de las detenciones, se encontró un arma de fuego, droga tipo cocaína, marihuana y crack y dinero en efectivo. Los detenidos quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes.